27 de julio, miércoles de la semana 17 del Tiempo Ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al Señor, Creador Nuestro. Adoremos al Señor, Creador Nuestro. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la boca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias. Amén. Aclamándolo con cantos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador Nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que el guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Merida, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron que habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al Señor, Creador Nuestro. Adoremos al Señor, Creador Nuestro. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado. No tengo miedo a Dios, ni en su presencia. Porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar bien. Acostado medita el crimen, se ostina en el mal camino. No rechaza la maldad. Señor, tu misericordia llega al cielo. Tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia hasta las altas cordilleras. Tus sentencias son como el océano inmenso. Tú socorres a hombres y animales. Qué inapreciable es tu misericordia, Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutren de lo sabroso de tu casa. Les das a beber del torrente de tus delicias. Porque en ti está la fuente viva. Y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen. Tu justicia con los retos de corazón. Que no me pisote el pie del soberbio. Que no me eche fuera la mano del malvado. Han fracasado los malhechores. Derribados no se pueden levantar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. Alabad a mi Dios con tambores. Elevad cantos al Señor con cítaras. Ofrecerle los acordes de un salmo de alabanza. En salzada invoca su nombre. Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras. Su nombre es el Señor. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso. Admirable en tu fuerza invencible. Que te sirva toda la creación. Porque tú lo mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a tu voz. Sacudirán las olas los cimientos de los montes. Las peñas en tu presencia se derretirán como cera. Pero tú serás propicio a tus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor es sublime y terrible. Emperador de toda la tierra. Él nos somete a los pueblos. Y nos ojuzga a las naciones. Él nos escogió por heredad suya. Gloria de Jacob, su amado. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los grandes de la tierra. Y Él es excelso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Del libro de Tobías. Ten cuidado, hijo, en todo lo que haces. Y pórtate siempre con educación. No hagas a otro lo que a ti no te agrada. Da tu pan al hambriento y tu ropa al desnudo. Da de limosna todo lo que te sobre. Bendice al Señor Dios en todo momento y pídele que te hallane tus caminos y que te dé éxito en tus empresas y proyectos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Inclina Señor mi corazón a tus preceptos. Inclina Señor mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Palabra de Dios. Inclina Señor mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Inclina Señor mi corazón a tus preceptos. De la segunda carta a los Corintios. Hermanos, yo, Pablo en persona, ese tan cobarde de cerca y tan valiente de lejos, os voy a dar un aviso con la suavidad y mesura de Cristo. Ahorradme, por favor, tener que hacer el valiente cuando vaya, porque soy muy capaz de descararme con esos que me achacan proceder con miras humanas. Aunque soy hombre y procedo como tal, no milito con miras humanas. Las armas de mi servicio no son humanas. Es Dios quien les da potencia para derribar fortalezas. Derribamos sofismas y cualquier torreón que se yerga contra el conocimiento de Dios. Con esas armas cautivamos los entendimientos para que obedezcan a Cristo y estamos equipados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Os fijáis solo en apariencias. Si alguno está convencido de ser de Cristo, reflexione y verá que nosotros somos tan de Cristo como Él. Aunque alardease un poco más de mi autoridad y me la dio el Señor para construir vuestra comunidad, no para destruirla, no pienso echarme atrás. No quiero darle impresión de que os meto miedo solo con cartas. Dicen esos, las cartas sí, son duras y severas, pero su aspecto es raquítico y su hablar detestable. El individuo que dice eso sepa que cuando lleguemos vamos a ser en los hechos lo que somos de palabra en nuestras cartas. No nos atrevemos a compararnos o equipararnos con alguno de esos que se hace en la propaganda. ¡Qué estúpidos! Se miden con su propia medida y luego se comparan consigo mismos. No nos pasamos de la raya. Nos atenemos a la medida y al radio de acción que Dios nos ha asignado y que incluye también a Corinto. No hemos tenido que estirarnos como si no llegáramos hasta ahí. Fuimos los primeros en ir a Corinto para predicar el Evangelio de Cristo. Tampoco rebasamos la medida porque alardeamos de sudores ajenos. Nuestra esperanza era que al crecer vuestra fe pudiéramos ampliar aún más nuestro radio de acción y predicar el Evangelio en las regiones más allá de Corinto. Y esto tampoco será alardear de territorio ajeno, entrando en campo ya labrado. El que se gloría, que se gloríe del Señor. Porque no está aprobado el que se recomienda él solo, sino el que está recomendado por el Señor. Ojalá me toleraseis unos cuantos desvaríos. Bueno, ya sé que me los toleráis. Tengo celos de vosotros, los celos de Dios. Quise desposaros con un solo marido, presentándoos a Cristo como una Virgen intacta. Pero me temo que igual que la serpiente sedujo a Eva con su astucia, se pervierta vuestro modo de pensar y abandone la entrega y fidelidad a Cristo. Se presenta cualquiera predicando un Jesús diferente del que yo predico, os propone un espíritu diferente del que recibisteis y un Evangelio diferente del que aceptasteis, y lo toleráis tan tranquilos. ¿Es que soy yo menos que esos superapóstoles? En el hablar soy inculto, de acuerdo, pero en el saber no, como os lo he demostrado siempre y en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aunque soy hombre y procedo como tal, no milito con miras humanas. Las armas de mi servicio no son humanas. Tened embrazado el escudo de la fe, tomad por espada la del Espíritu, es decir, la Palabra de Dios. Las armas de mi servicio no son humanas. De las Catequesis de San Cirilo de Jerusalén, obispo. La Iglesia se llama católica o universal porque está esparcida por todo el orbe de la tierra, del uno al otro con fin, y porque de un modo universal y sin defecto enseña todas las verdades de fe que los hombres deben conocer. Ya se trate de las cosas visibles o invisibles, de las celestiales o las terrenas, también porque induce al verdadero culto a toda clase de hombres, a los gobernantes y a los simples ciudadanos, a los instruidos y a los ignorantes. Y finalmente, porque cura y sana toda clase de pecados sin excepción, tanto los internos como los externos. Ella posee todo género de virtudes, cualquiera que sea su nombre, en hechos y palabras y en cualquier clase de dones espirituales. Con toda propiedad, se la llama iglesia o convocación, ya que convoca y reúne a todos, como dice el Señor en el libro del Levítico. Convoca a toda la asamblea a la entrada de la tienda del encuentro. Y es de notar que la primera vez que la Escritura usa esta palabra, convoca, es precisamente en este lugar, cuando el Señor constituye a Aarón como sumo sacerdote. Y en el Deuteronomio, Dios dice a Moisés, Reúneme al pueblo, y les haré oír mis palabras, para que aprendan a temerme. También vuelvo a mencionar el nombre de iglesia cuando dice, refiriéndose a las tablas de la ley. Y en ellas estaban escritas todas las palabras que el Señor os había dicho en la montaña, desde el fuego, el día de la iglesia o convocación. Es como si dijera más claramente, El día en que, llamados por el Señor, os congregasteis. También el salmista dice, Te daré gracias, Señor, en medio de la gran iglesia. Te alabaré entre la multitud del pueblo. Anteriormente había cantado el salmista, En la iglesia bendecida a Dios, al Señor, estirpe de Israel. Pero nuestro Salvador edificó una segunda iglesia, formada por los gentiles, nuestra santa iglesia de los cristianos, acerca de la cual dijo a Pedro, Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. En efecto, una vez relegada aquella única iglesia que estaba en Judea, en adelante se van multiplicando por toda la tierra las iglesias de Cristo, de las cuales se dicen los salmos, Cantad al Señor un cántico nuevo, Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Concuerda con esto lo que dijo el profeta a los judíos, Vosotros no me agradáis, dice el Señor de los ejércitos, Añadiendo a continuación, Del oriente al poniente, es grande entre las naciones mi nombre. Acerca de esta misma santa iglesia católica, Escribe Pablo a Timoteo, Quiero que sepas cómo hay que conducirse en la casa de Dios, Es decir, en la iglesia del Dios vivo, Columna y base de la verdad. De las Catequesis de San Cirilo de Jerusalén, Obispo. Vosotros sois una raza elegida, una nación consagrada, Un pueblo adquirido por Dios. Para proclamar las hazañas del que os llamó, A salir de la tiniebla y entrar en su luz maravillosa. Antes erais no pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Para proclamar las hazañas del que os llamó, A salir de la tiniebla y entrar en su luz maravillosa. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, Y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas. Que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y lo compra. Palabra del Señor. Pues efectivamente, el reino de los cielos es un tesoro escondido. Y el reino de los cielos es una perla fina de gran valor, ¿no? Según estas dos parábolas. Esto es lo más importante, ¿no? Busqué el amor de mi vida, lo he encontrado y no lo dejaré jamás. Que dice el cantar de los cantares. Esta es la perla preciosa. La perla preciosa es Jesucristo. Por eso San Agustín incluso lo dice, ¿no? Me he pasado toda la vida buscando la perla preciosa, el amor de mi vida. Yo lo buscaba por fuera, dice San Agustín. Mas tú estabas dentro. Tarde te encontré, hermosura, tan antigua y tan nueva. Tarde te encontré. Me hiciste, Señor, para ti. Y mi alma no descansa hasta que no te ha encontrado a ti. Por esto todo lo he considerado basura. Todo. Y Santo Tomás, después de escribir la Suma Teológica, algo tan importante de aportación a la Iglesia, cuando se arrodilló delante del Sagrario y dijo aquello, ¿no? Quiso quemar todas las obras. Porque más he aprendido yo a los pies de Jesús que todos mis tiempos de estudio, ¿no? Esta es la perla preciosa. Que quien la encuentra lo deja todo y lo sigue. No hay nadie en este mundo que demás. Porque Jesucristo es esa perla que da sentido a toda la realidad del ser humano. Todo lo demás son idolatrías. Es no amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y el que eso experimenta ve que todo lo demás es basura. Basura al lado del conocimiento de Cristo, del amor de Cristo. Por eso todo aquello que obstaculiza este seguimiento de Cristo, este buscar a Cristo, este dejarse amar por Él, lo demás tiene muchos valores, muchas cosas, claro que sí. Pero como esto, no hay nada en el mundo. Por eso pidamosle al Señor hoy en este día. Señor, relativizarlo todo con tal de encontrarte a ti. Y todo aquello que me separa de ti, me hace daño. Ten misericordia de nosotros, Señor, y recuerda tu santa alianza. Ten misericordia de nosotros, Señor, y recuerda tu santa alianza. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo haya predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten misericordia de nosotros, Señor, y recuerda tu santa alianza. Ten misericordia de nosotros, Señor, y recuerda tu santa alianza. Demos gracias a Cristo con alabanzas continuas, porque no se desdeña de llamar hermanos a los que santifica con su gracia. Por tanto, supliquémosle. Santifica a tus hermanos, Señor. Concédenos, Señor, que con el corazón puro consagremos el principio de este día en honor de tu resurrección. Y que santifiquemos el día entero con trabajos que sean de tu agrado. Tú, que para que aumente nuestra alegría y se afiance nuestra salvación, nos has este nuevo día, signo de tu amor. Renuévanos hoy y siempre para la gloria de tu nombre. Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos. Sobre todo en los que sufren y en los pobres. Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo y a nadie devolvamos mal por mal. Y te pedimos también, Señor, por la paz en Ucrania. Tal como nos enseñó el Señor, terminemos nuestra oración diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, Salvador nuestro, danos tu ayuda para que siempre deseemos las obras de la luz y realicemos la verdad. Así, los que de ti hemos nacido como hijos de la luz, seremos tus testigos ante los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Que el Señor os conceda hoy la alegría de saber que todo aquello que no sea Jesucristo, amarlo, es idolatría y que detrás de cada idolatría siempre habrá una tristeza. Pues desde aquí, desde estos días que estamos de peregrinación con los jóvenes por Galicia, os deseo a todos amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Buen día a todos. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Venga el Señor con nosotros, si hemos hallado gracia a sus ojos, es cierto que somos pecadores. Más ruega tú por nosotros y seremos su pueblo y su heredad.